Quiero que le pidas al Señor que arranque a Babilonia de tu corazón ¿Te lo puedes pedir? ¿Alguien ama a Babilonia? ¿Alguien quiere acurrucar a Babilonia? ¿Alguien quiere apoyar a Babilonia? ¿Alguien odia a Babilonia? Entonces dígale Señor, arranca a Babilonia de mí Dile quizás no entiendo todo lo que es Babilonia Pero revelame todo lo que es Babilonia Que me sea tan claro Señor Y que lo pueda yo aborrecer Que pueda ser un reformador Ahora un reformador no significa ser un anárquico ¿Me entiende la palabra anarquía? Gente sin gobierno, gente haciendo locuras Gente ahí toda desperdigada Sintiéndose que son el último Chanoc No es por ahí O sea no se trata de cambiar una estructura por otra estructura No te trata de crear una anarquía Se trata de volvernos al diseño del Edén Se trata de volvernos a los diseños Que van a producir la vida Se trata de ser nosotros el primer ejemplo de la vida Y si la vida y la manifestación de lo que yo hablo No es vida y carne en mí No tengo derecho a hablarlo Usted va a predicar No abra la boca en nada Que no sea vida en su propio ser Porque si no somos repetidoras Y el problema de Babilonia Es que la mayoría de la gente Tiene una revelación Vive De la revelación de una tercera persona No es que se le reveló Al ungido de Dios Entonces yo sigo Lo que Dios le habló Al ungido de Dios La perdiste No es por ahí Tú tienes que tener Tu revelación De Dios No puedes vivir con la revelación De una tercera persona Así sea maravillosa esa persona Tú tienes que tener Tu revelación de Cristo Porque el problema de la iglesia Es que hoy estamos diciendo una cosa Y al rato llega otro profeta Y dice lo contrario Y la gente dice Ah Bueno pues entonces ahora me voy para acá Y luego llega el otro Y dice lo contrario Ah pues me voy para acá Ay estoy confundido hermano Y la gente está confundida Porque no tiene un fundamento claro Porque no puede discernir Entre lo que es y lo que no es Entonces oye una cosa Y está dependiendo De lo que Dios le revela a alguien O lo que el diablo le revela al otro Y dice que es de Dios Entonces el principio de la reforma Es la restauración del fundamento Como perito arquitecto Pongo el fundamento Y sobre este fundamento Vea cada uno Como sobre edifica En donde está puesta La responsabilidad De la sobre edificación En el ungido O en cada uno Vea cada uno Como sobre edifica Ah yo estoy esperando Que me edifiquen Ya perdiste Dios te va a demandar Como tú sobre edificaste Ahora el mayor problema Que tenemos Es que el fundamento Está todo fragmentado No tenemos Un fundamento sólido En la iglesia Del siglo XXI Venimos arrastrando Una cantidad De teologías y cosas Que como le dije Hace un momento No sabemos Ni de donde vienen Ni jamás te has puesto Ni te has tomado La dedicación De investigar De donde vinieron O si eran ciertas O si no eran ciertas Entonces el fundamento Tiene que ser vuelto a poner Amén Pero es necesario Poner un fundamento correcto Porque sin fundamento Si no hay un fundamento Si no hay un fundamento celestial Y por eso hablábamos De apóstoles y profetas Con conocimiento divino Y con conocimiento celestial Para poner un fundamento Se necesita Un perito arquitecto Con conocimiento Del cielo Con conocimiento de Dios Entonces venimos Arrastrando fundamentos Teológicos Que no están basados En el conocimiento De Dios Ni en los diseños De Dios Y esto ha hecho Que estemos acarreando Un montón De teologías Y un montón De cosas Que tienen como fruto Un sistema Que como hemos estado hablando No sirve para nada ¿Cuántos pastores Tenemos aquí? Mira algunos pastores Si se dejaron venir Gloria al Señor Amén Dios les bendiga pastores Entonces hemos venido Arrastrando un montón De cosas Que provienen De un sistema Que no está produciendo El plantío De Jehová Y si le hago La pregunta correcta A cada uno De los pastores ¿Cuánta gente Realmente activa Tienen en su iglesia? No es más del 10% Y el 90% Está condenado A perder su destino Porque el único destino Que les podemos dar Es que sigan trayendo Gente a la iglesia Y si no era ese Su llamado Esa persona Necesariamente Murió a su llamado Para seguir el tuyo ¿Me estás entendiendo? Entonces El sistema En sí Es el que se corrompió Y tiene muchísimas Corrupciones Desde el mismo Fundamento Y el fundamento Es Cristo Y es el conocimiento De Cristo Es el que también Está tan Corrompido También Empezando Porque la mayoría De la gente Depende de la revelación De una tercera persona Entonces ya para allá El fundamento Fue equivocado Ven conmigo A Primera de Pedro 1.10 Y dice Los profetas Que profetizaron De la gracia Destinada a vosotros Inquirieron Y diligentemente Indagaron Acerca de esta salvación Escudriñando Que persona Y que tiempo Indicaba El espíritu De Cristo Que estaba En ellos El cual Anunciaba De antemano Los sufrimientos De Cristo Y Las glorias Que vendrían Tras Ellos Tras Tras Ellos Inmediatamente Después de los Padecimientos Vendrían Glorias Tras Ellos Aquí estamos Leyendo Claramente Dice A esto A esto se les reveló Que no para Si mismo Sino para Nosotros Administraban Las cosas Que ahora O son Anunciadas Por los Que Os han Predicado El evangelio Por El espíritu Santo Enviado Del cielo Cosas En las Cuales Anhelan Mirar Los Ángeles Aquí tenemos Ya Un primer Fundamento Aquí tenemos Un fundamento Que el espíritu De Cristo Es El espíritu De la profecía Es el espíritu De Cristo El que habló A través De todos Los profetas Desde Abel Moisés Abraham Todos los Profetas Que profetizaron Profetizaron Por medio De quien Que leyó Lo leyó Que dijo El espíritu De Cristo Que estaba En ellos Entonces El espíritu De Cristo Es necesaria Y obligatoriamente El espíritu De la profecía Si Cristo Va a edificar Su iglesia Sobre La roca Y el fundamento De la revelación Del Cristo Amén Lo va a hacer A través Del espíritu De la profecía Cristo Es El espíritu De la profecía Cuando el ángel Cuando Juan se doblega Ante el ángel Y dice No lo hagas Mira soy consiervo Tuyo Adora a Dios Porque el testimonio De Jesús Es El espíritu De la profecía Yo derramaré De mi espíritu Sobre toda carne Y mis hijos Y mis hijas Profetizarán Y mis jóvenes Verán visiones Y mis viejos Soñarán sueños Y de cierto Mis siervos Y mis siervas Profetizarán Ah no En mi iglesia No se profetiza Ojo Mis siervos Profetizarán No yo soy Hijo de Dios Pero no profetizo Ojo Mis hijos Profetizan Entonces A lo mejor Es hijo De una denominación Pero los hijos De Dios Profetizan Entonces Jesús Funda su iglesia En su propio Espíritu Y derrama El Espíritu Santo Para el conocimiento De Dios ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Cristo El Espíritu de Cristo El Padre Y el Espíritu Santo Oye Hoy Israel Uno son Porque los hemos fragmentado Y este es el Espíritu Santo Y este es Jesús Y este es el Padre Oye Hoy Israel Vuestro Dios Uno es En el momento Que se derramó El Espíritu Santo Cristo descendió Y el Padre descendió El que me ha visto A mí Ha visto al Padre Dijo Jesús Yo y mi Padre Uno somos Entonces hacemos Una división Y entonces Hemos sacado El Espíritu De la profecía De la iglesia Si sacamos El Espíritu De la profecía De la iglesia Estamos sacando A Cristo De la iglesia ¿Me está entendiendo? No hay una sola iglesia En esta Palabra Que no haya sido Profética Y apostólica No es que yo tengo Una iglesia Que no es profética Nosotros somos Quien sabe que cosa Fundamentalistas O quien sabe que rollo No creemos en la profecía Ya echaste a Cristo Fuera de la iglesia ¿Me está entendiendo? No puedo echar El Espíritu De la profecía Fuera Sin echar fuera A Cristo Entonces para allá Para que Cristo Edifique su iglesia Dice yo Edificaré mi iglesia ¿Quién la va a edificar? Cristo Y leemos estas cosas Pero en el fondo Yo no sé por dónde Viene esta Pues es como un Este No es un buido Una Cizaña Ahí que se mete Y de pronto Sentimos que nosotros Tenemos que edificar La iglesia Es que yo soy apóstol Yo tengo que edificar La iglesia ¿No? Jesús dice Yo edificaré Mi iglesia Y no le ha dado A nadie El que edifique Mi iglesia Yo edificaré Mi iglesia ¿Me está entendiendo? Uno es el que siembra Y otro es el que riega Pero Dios es el que da El crecimiento Pero nosotros Y Babilonia Y el sistema babilónico Nos ha hecho Apoderarnos De la iglesia De Cristo Jesús Y tomar en nuestros hombros La responsabilidad Que solamente Le corresponde a Dios No es que yo soy Un pastor Muy celoso de Dios Y yo soy responsable De que todas las De que todas las ovejitas Crezcan Tú no puedes Dar el crecimiento Tú tuviste algo Que ver con el crecimiento De tus huesos Tuviste algo Que ver Cómo se formaron Tus órganos En el vientre De tu madre Tú no puedes O tú como papá Engendraste un bebé Tuviste algo Que ver con el crecimiento No Pusiste una semilla Y Dios hizo Que se formaran En el vientre De la madre El bebé El único Que puede dar El crecimiento Correcto A los hijos De Dios Es el padre Pero nosotros Tomamos la responsabilidad Y tratamos De controlar Al cuerpo De Cristo Porque nos sentimos Tan responsables Como pastores Porque sentimos Que si nosotros No los controlamos Entonces se nos salen Del huacal Y todos somos Tan responsables Tan responsables Bueno unos no son tanto Pero digamos que Hay unos que si son Muy responsables No, no, no Lo tengo que controlar Todo Y no podemos Controlar El cuerpo de Cristo Mi hermano Déjame hacerte una pregunta ¿Qué parte de tu cuerpo Puedes tú controlar? ¿Puedes tú controlar Tu respiración? ¿Puedes controlar Los latidos De tu corazón? ¿Puedes controlar Cuánta bilis sale Para que hagas la digestión? ¿Puedes controlar Tus hormonas? ¿Puedes controlar Tu crecimiento? Entonces ¿Por qué crees Que puedes controlar El cuerpo del altísimo? ¿Si me entiende? Y entonces nos sobrecargamos De una responsabilidad Que nunca fue nuestra Y al sobrecargarnos En esa responsabilidad Que nunca fue nuestra Lo único que hacemos Es atrofiar El cuerpo de Cristo Porque si yo intento Que el niño crezca Porque le jalo los brazos Y les tiro las piernas Se las voy a zafar ¿Me estoy entendiendo? Entonces Uno es el que siembra Otro es el que riega Y Dios es el que da El crecimiento Necesitamos tener Confianza en Dios Que lo va a hacer Y quitar nuestras manos Del asunto Yo me acuerdo Un pastor que me decía Bueno Anita Y todo esto Con esto de la reforma Este Pero ¿Cómo controlas Al Espíritu Santo? Porque tú sabes Las manifestaciones No nos llamó Dios A controlar Al Espíritu Santo Nadie en este planeta Puede controlar Al Espíritu Santo ¿Me estás entendiendo? Lo puedes apagar Pero no lo puedes controlar Y el problema Es que el Espíritu Santo Quiere hacer la obra En la gente Pero nosotros Queremos controlarlo todo Porque Babilonia Y el sistema Que hemos creado Y es un sistema Que venimos arrastrando Desde el tiempo De Lutero Cuando Lutero Salió Era un monje Y aunque nos trajo La salvación Y aunque nos trajo La lectura De la palabra Se trajo consigo Todo un sistema Religioso De hacer iglesia De hecho De hecho Una de sus tesis Es Necesitamos hacer Una misa reformada Y hoy por hoy Se sigue haciendo Una misa reformada Y entonces Seguimos perpetuando Un montón de cosas Que ni siquiera Éramos considerados En donde está escrito El orden del culpo Yo me acuerdo Yo no sé Yo llevo 25 años Profetizando Que Dios No quiere tener Un orden Y un programa En el servicio Entonces todo el mundo dice Amén, amén, amén Que no haya programa Y 25 años después Todas las iglesias Siguen teniendo programas Y vamos a hacer Los cinco cantos Rápidos Y luego los tres Este Suavecitos Que se llaman Adoración Todos tienen que ver Con el Mi, mi Dame a mí Es el Me, me, me Dame, bendíceme Tómame Lléname Me, me, me ¿A dónde adoraste? Nunca adoraste Nada Todo era para ti El momento de adorar Es para darle a él No para que tú recibas Pero como son las quietecitas Es como discoteca Las movidas Y las suavecitas Y luego la hora De los anuncios Y el Espíritu Santo Dice No, me quiero manifestar Me quiero manifestar Quiero hablar Profecía Quiero traer sueños Quiero hacer cosas Cállate Espíritu Santo Es la hora De los anuncios Porque es más importante Mi programa Y donde se me vaya La gente El Espíritu Déjame hablar No, espérate, espérate, espérate Tengo que tomar la ofrenda Ahorita Porque donde se me vayan Y no tome la ofrenda ¿Con qué como? No Y todo el sistema Se corrompió Porque los siervos de Dios No pueden depender de Dios Dependen de las ovejas Y por eso se molestan tanto Si una oveja se va a otro lado Si una oveja se va a otro lado Me robó la oveja ¿Cómo que te robó la oveja? Y dice el Padre Hijo mío, querido, mi corazón ¿Cuándo te di yo las ovejas? Son mías Me las robaron Me las quitaron Échenle leña A aquel ladrón Latrocinio De ovejas Dile Padre habla Dile Padre habla Todas estas cosas Van minando la vida de la iglesia Porque en el fondo Empezamos a ser más dependientes De los hombres Los ministros empiezan a ser dependientes De la ofrenda de los fieles Y los fieles empiezan a ser dependientes De la revelación del hombre Y ya nos cargamos todo el asunto Porque ni uno ni otro Debe depender del hombre O Dios nos mantiene O para qué le servimos ¿No? ¿En serio? ¿Te llamó Dios, pastor? Si te llamó Dios Él es responsable de mantenerte Si no te llamó Dios Entonces medita bien ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Porque a lo mejor Porque te va a demandar Dios Un montón de gente Que quizás nunca te la dio Y te mandaron ahí Porque el presbiterio te puso Y la denominación te mandó Y quién sabe cuánto Y saliste como trompo bailarín ¿Y ahora qué hago? Y pues se murió el viejito Y ahora quedé yo Y Dios nunca te llamó Entonces venimos arrastrando Un montón de cosas Que no están produciendo la vida Y llega un momento mi hermano En que ya está la programación Que nos hemos metido Y tenemos que hacer el programa Vamos a tener la junta Para hacer el programa De todos los eventos Que vamos a tener Y este y el otro Y el otro y el otro El Señor dice Salte de esa rueda De programas Porque te necesito A mi lado Y quiero hablar contigo Y no me estás Dando tiempo La iglesia necesita Hacer un alto Y considerar Todo lo que está haciendo Y desde el mismo fundamento De la revelación Del Cristo Ya lo tenemos Todo cuatrapateado Ahora en el antiguo Testamento Y en el tiempo antiguo Ahorita ya todo se hace Con computadoras Todo digital Pero en aquellos entonces Se edificaba Con lo que se llamaba La piedra angular Y la piedra angular Era una piedra Perfectamente Donde los ángulos Tenían que ser Tan pulidos Y perfectos Porque si estaba Un poquito chueco El ángulo Todo el edificio Crecía chueco Y si estaba Un poquito angulado Por acá Todo se torcía Para acá Por eso los ángulos Tenían que ser Perfectamente En 90 grados Para que el edificio Creciera Perfectamente vertical Y todos sus muros Crecieran Perfectamente Alineados Por eso la piedra angular Era lo más importante De la construcción Por eso Cristo Jesús Es la piedra angular Pero el problema Es que el concepto De Cristo Lo tenemos fragmentado Y lo tenemos Hecho Un verdadero meollo Hemos hecho Una revoltura tremenda Con un montón de cosas Que como le dije Anteriormente Ni usted sabe De donde vienen La pregunta aquí es Todos venimos Y yo me incluyo De una serie De endoctrinamientos La doctrina Es una forma De pensar Y una estructura Que cuando lees La Biblia Se vuelve Como unos anteojos Entonces me pongo Me pongo los anteojos De la doctrina De mi denominación Y leo La Biblia Y la voy a leer Conforme Al concepto Que se tiene En esa Ideología Teológica De esa denominación Por eso es que Tenemos 40 mil Denominaciones Que piensan Diferente Por eso Se levantan personas Como los testigos De Jehová Y pueden demostrar Bíblicamente Que Jesucristo No es Dios Como pueden hacer Para demostrar Que Jesucristo No es Dios Si está clarísimo Ah pues ya se encontraron Ahí los versículos Y crearon una doctrina Y una estructura Que usted le trata De predicar A un testigo De Jehová Y la doctrina Es tan fuerte Lo que le han metido Que usted no lo puede convencer Porque no lo puede ver En la escritura Como le formaron La doctrina Usando un montón De versículos Todas las doctrinas Usaron un montón De versículos Amén Y la pregunta Y la cuestión Es que De donde vienen Y esas doctrinas Dios nos pregunta Hasta donde Las puedo romper Y aquí es donde empieza La gran decisión Interna Quiero conocer A Dios O estoy casado Con mi doctrina Porque no puedes Estar casado Con una doctrina Y estar casado Con Dios Al mismo tiempo Entonces la gran Pregunta es Soy cambiable Soy transformable O estoy tan Estructurado En todas las cosas Que me metieron En la cabeza Específicamente En la escatología Que no puedo cambiar Y si Dios Quiere hablarte algo Hasta donde Tienes un corazón Sensible Y humilde Para decir Me equivoqué Yo he tenido Que decir Me equivoqué Muchas veces Pero cuando dejé Que Dios Me reestructurara Y me empecé A dar cuenta De tantas cosas Que había aprendido Que no tenía Ni patas Ni cabeza Tuve que pedir Perdón Dicele Pueblo Pues me equivoqué Porque venía yo Arrastrando Cosas Que así Me las enseñaron Y Dios No nos está Condenando Por eso Nos quiere Rescatar De eso Amén Entonces está bien Que nos hayamos Equivocado Porque Intentamos Lo mejor Que había En ese momento Está conmigo Entonces eso No es condenable Tratarlo mejor No es condenable Pero cuando Dios Habla algo Y ese algo Viene a destruir Lo que fue Fundamentado En el hombre Entonces yo tengo Que tomar la decisión Si voy a seguir A Dios O me voy a Aferrar A una doctrina De hombres Por eso Jesús le decía Vuestras tradiciones Impiden El poder De Dios Y la iglesia Está llena De tradiciones Y llenas De doctrinas Que impiden Que Dios Siquiera Hable Porque donde Dios Empiece a hablar Algo contrario A tu doctrina Inmediatamente O te ven como loco O tú te sientes loco ¿Cuántos saben De lo que estoy hablando? El fundamento De Cristo Y la piedra angular La tenemos Totalmente Chueca Por eso el edificio Se está cayendo Por eso el edificio No fue edificado Por Dios ¿Cuántos están De acuerdo conmigo Que Jesucristo Es el cumplimiento De toda la justicia Y que él vino A cumplir Toda la ley ¿Estamos? ¿Cuántos han leído En su Biblia Que el ministerio En carne De Jesucristo Fue única Y exclusivamente A los judíos ¿Lo han leído? Miren como tres Leen la Biblia Pero para que se informe La Biblia dice Que el ministerio De Jesús En la carne Fue únicamente A los judíos Cuando desciende El Espíritu Santo Y cae La unción Del Espíritu Santo Sobre Cornelio Empieza El Nuevo Testamento Empieza La revelación Del Cristo A ser extendida A toda La humanidad El ministerio De Jesús En la carne Fue a los judíos Porque Jesucristo Es el Mesías De Israel ¿Estamos? Si Jesucristo Es el Mesías De Israel Todo lo que Jesús Habló En su palabra En Mateo Marcos Lucas Y Juan Es parte Del Antiguo Testamento Cuando se hace El canon Y a lo mejor Usted nunca se ha preguntado Que cosa es el canon El canon Viene de la palabra Canonizar Y resulta Que la iglesia católica En el siglo IV Cuando se hizo el canon Decidieron que ellos Sin el Espíritu Santo Eran los hombres de Dios Que iban a determinar Lo que el mundo Podía leer Y lo que no podía leer Y agarraron Los libros Que escogieron Que les parecieron Los mejores Hicieron este libro Y le pusieron Una página En medio De Mateo Y de Malaquías Yo ya se la arranqué Pero si alguien Tiene una Biblia Con la página Esa Rara Que está ahí Ya se la arrancaron Ustedes también ¿Alguien todavía queda De los que tiene página? ¿Tu Biblia tiene página Ricardo? Ahorita te libero Pásame Esta página Es la maldición Más terrible Que usted se puede imaginar Y es la que viene A romper Todo el fundamento Entonces esta gente Sin el Espíritu Santo Pone esta página aquí En ese momento Quiero que vea El contexto De la mente De la Iglesia Católica Cuando lo hicieron Roma Y estamos hablando De la Iglesia Romana Tenía un odio Arraigado Hacia los judíos Porque Roma Fue quien conquistó A los judíos Y se llenaron De un tal odio Para poder destruir A todo Israel Que se creó Un combate En el corazón Tan fuerte Entre Roma E Israel Que se separaron Radicalmente Y ni Roma Quiso tener nada Que ver con los judíos Ni los judíos Querían tener nada Que ver con Roma Entonces La Iglesia Romana Que hizo esto Dijo Nosotros nos vamos A separar De los judíos No queremos saber Nada de ese pueblo Terrible Que mató a Cristo Entonces El Mesías Es un Mesías Cristiano Y no un Mesías Judío Y pusieron Esta página aquí Para que quedara Clarísimo Que el Nuevo Testamento Separa a Cristo De todo el Antiguo Testamento No reconociéndolo Como el Mesías De Israel Ahora Jesús Es el Alfa y Lome El principio Y el fin De todas las cosas Él dijo He venido Para cumplir Todas las cosas Cuando estaba En la cruz Dijo Hecho está Juan 17 Dice Padre He terminado Mi obra Todo Ha sido Completado Aleluya Hecho Está Se cierra Se cierra El fin Jesús vino A completar Todo Por eso decía Hago esto Para que se cumpla La escritura ¿Quién escribió La escritura? El Espíritu de Cristo Que moraba En los profetas Entonces Él se la sabía Perfectamente Porque el Espíritu de Cristo Era Él Hago esto Para que se cumpla Lo que le hablé A Moisés Hago esto Para que se cumpla Lo que le dije A David Hago esto Para que se cumpla Lo que le dije A Abadías Soy el Espíritu de Cristo Vine a cumplir Toda la palabra Para que vosotros Creáis Que soy El Mesías Jesús Cumple toda la palabra Y cierra El Antiguo Testamento Él es El fin Del Antiguo Pacto Él no es Un ministerio A los gentiles Lo siento No puedo Sanar A los gentiles Mi ministerio Es únicamente A los judíos ¿Lo dijo o no lo dijo? Entonces Jesús Es El Mesías De Israel Y viene a cerrar El cumplimiento De todo lo que está escrito Que era sombra Y figura De las cosas celestiales Entonces La página Esta Terrible Separa A Jesús Del Antiguo Testamento Y si yo separo A Jesús Del Antiguo Testamento Y se vuelve Para los judíos Ese es el Cristo De los cristianos romanos Y no pueden recibir A Jesús Porque ese es el Cristo De los que nos mataron ¿Está entendiendo El problema tan grande? Y entonces Como pusieron Esta página aquí Y este es el Cristo Quítelo Este no tiene nada Que ver con nosotros Ese es su Cristo No es con nosotros La cosa Ese es el Cristo romano Nosotros somos judíos Y estamos esperando Nuestro Mesías Y cuando venga Nuestro Mesías Él se va a sentar En Jerusalén Y él va a reinar Sobre todas las naciones Este es el pensamiento Judío Y entonces Como Jesús No es parte Del Antiguo Testamento Infiltran Y hay todo Un movimiento Sionista Que se infiltra En la iglesia Para que la iglesia Siga esperando También al Mesías La obra del Mesías Fue culminada Hecho está La roca Es completa No puedo edificar Con una roca Incompleta No puedo edificar Con una roca Partida En pedazos Y entonces Cristo ya vino En carne Y ahora tiene que venir En una nube Y ahora tiene que venir Y sentarse en Jerusalén No puedo edificar Nada Con una piedra Angular Que no está completa Ningún edificio Se podía edificar Si la piedra angular No estaba completa Está siguiendo ¿A cuántos han estudiado El Antiguo Testamento? ¿Cuántas venidas En carne Están profetizadas En el Antiguo Testamento? Del Mesías ¿Cuántas? ¿Una? ¿A dónde dice dos? ¿Dos venidas en carne? Dame la escritura ¿Cómo? ¿La qué? ¿La parucía? No, estoy hablando La parucía está En Las páginas Del Nuevo Testamento Estoy hablando Del Antiguo Testamento Si usted le pregunta A un judío ¿Cuántas veces Va a venir El Mesías? ¿Qué le va a contestar El judío? ¿Cuántas venidas Esperan del Mesías Los judíos? En el Antiguo Testamento Profetizado por Jesucristo Solo habla De una venida En carne ¿Para qué vino Jesús En carne? Para llevar en su carne El pecado El propósito De que él viniera En carne Es que llevara El pecado Una vez que venció La muerte Y el pecado ¿Qué le va a contestar?